Pásense, a ver, pásense ¿Por qué no vas a hacer? ¡A gusto! ¡A gusto, señor de la prensa! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Entra en todo esto! ¡No, no, no! ¡Acá hay niños, acá hay niños! ¡Ustedes tienen que entender! ¡No, no, no! ¡No, no, señores! ¡Ustedes tienen que ponerse a matar que acá hay criaturas! ¡¿Quién vive? ¡Sí, no, no! ¡No vamos a otro sitio! ¡Mientras que no, no! Bueno, nos encontramos en la parte alta de acá de San Pedro y hay una reciente invasión que se estaba poblando cada vez más el municipio, tuvo a bien identificar esta zona y bueno, pues se montó todo un operativo, como ustedes podrán ver se ha utilizado al máximo la fuerza de la Policía Nacional que tenemos en Chimbote como así pues su material logístico, ¿no? y estamos viendo que se está hallando de manera pacífica y de manera tranquila ¿Cuál es el eliminamiento de estos operativos? ¿Cuál es el fin? Mire, este es un mensaje que le estamos dando a todos los traficantes de terrenos si bien es cierto que hay personas que verdaderamente necesitan un lote de terrenos si las hay, lo estoy comprobando acá en CITO pero detrás de ellos hay traficantes de terrenos los mismos que se tienen separados pues buena cantidad de lotes y hasta inclusive ya tienen canchones ya separados estos sujetos utilizan a las personas que verdaderamente necesitan las chantajean y al final las amenazan y hacen que se retiren de los ranchitos que están ocupando para después esos mismos ranchitos vender a otras personas ese es lo que nosotros queremos erradicar acá No, bueno, acá hay un tema normativo o sea, el tema de las invasiones ya a través de lo que nosotros tenemos encomendado por nuestra alcaldesa la señora Victoria Espinosa es de que no va más el tema de las invasiones acá lo que se tiene que hacer es trabajar con las personas que tienen necesidad de vivencia y que tienen que presentar su documentación por la vía regular y cumpliendo con los requisitos legales como son en el caso de las familias consolidadas parte de nacimiento de los hijos, parte de matrimonio declaración jurada en el caso de que tengan convivencia y presentar su documentación conjuntamente con el certificado negativo de propiedad o que no estén beneficiados con un lote de vivienda por parte del municipio o cualquier otra entidad para poder acceder a un lote de libre disponibilidad Acá hay que entender que a través de la plataforma Ecoproced también se han venido trabajando los lineamientos para tratar de erradicar o en lo mayor posible tratar de recuperar zonas invadidas evitar el tema del tráfico de terrenos y en esa dirección estamos, creo yo, todas las entidades pertinentes de las instituciones, tanto la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo la Fiscalía de Prevención del Delito, la Municipalidad entonces creo yo que este tipo de acciones conllevan a que también la gente entienda de que la manera como obtener un lote de libre disponibilidad sea de manera regular y no exponiendo en algunos casos a los niños Acá hay niños, acá hay niños Ustedes tienen que entender No, no, no No, no señores Ustedes tienen que ponerse a pensar que acá hay criaturas ¿Quién vive? No, no No, no No vamos a otro sitio Mientras tanto Mientras tanto